En el piso arrancamos con un dinamismo tremendo el día de hoy, estoy viendo que horrible tengo la corbata aquí, pero bueno, son cuestiones que suceden en vivo. Estamos, como decíamos, con invitados, ya lo están viendo ustedes en pantalla, está Maximiliano Giuliano, director de la Escuela Técnica de nuestra ciudad, junto a alumnos de sexto año, quienes nos vienen a presentar un nuevo proyecto en el cual están trabajando y, por supuesto, siempre novedades respecto de esta institución de nuestra ciudad. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Un poco fuera de cámara estábamos hablando justamente a lo que hacía referencia el licenciado Gastón Ortiz Maldonado respecto de la educación pública, pero eso vamos a arribar en algún momento de esta charla que vamos a tratar de que sea distendida, ya que a veces los chicos tienen cierto nerviosismo, ¿no? Para con la cámara. Creo que no es el caso, no es para nada el caso. Bueno, cuéntanos un poquito al respecto de la visita del día de hoy, Maximiliano. Bueno, nada, veníamos a contarles un montón de proyectos, un montón de cosas en las que está trabajando la escuela para que también la comunidad esté en conocimiento de todo lo que se hace, lo que se presenta, que muchas veces nosotros desde nuestro lugar vamos solucionando problemas, vamos haciendo proyectos y bueno, trabajando con distintos comercios, empresas o instituciones de la localidad y por ahí quedan ahí, quedan entre nosotros y ese comercio o esa institución y no trasciende y me parece que estamos en un momento en el que tenemos también que mostrar para lo que están preparados los chicos y los tipos de servicios que brinda la escuela. Entonces, bueno, a partir de eso tuvimos la propuesta de venir a presentárselos a ustedes, así lo podemos compartir con el distrito. Bien, perfecto. Hemos tenido alguna otra oportunidad, alguna charla respecto en lo que trabajan los chicos a diario durante todo el año y yo voy a decir que particularmente me he visto sorprendido muchas veces por las capacidades y los proyectos que se llevan adelante en esta escuela que es de nuestra ciudad y que creo que también mucha gente no dimensiona, ¿no? El trabajo y los proyectos, las ideas que hay detrás de él. La tecnología que hay hoy en la escuela técnica es tecnología del más alto nivel, inclusive hay máquinas y equipamientos que en el distrito, en el único lugar donde están es en la escuela técnica. Ejemplo, máquinas CNC, ejemplo, bueno, programación en distintas plataformas, bueno, inteligencia artificial, hay un montón de cosas que los desarrollos están en la escuela técnica. Bueno, perfecto. Voy a pasar ahora a preguntarles a los chicos que se han demostrado así como muy valientes frente a las cámaras, ¿qué es primeramente lo que los llamó a ustedes a realizar la educación, la etapa secundaria en esta institución en particular y no en otra? ¿Quién va a arrancar con esta pregunta? Arranco yo. Bien. Bueno, te cuento, mi nombre es Alex, tengo 17 años, estoy en el sexto electro de la escuela técnica técnica y lo principal por lo que yo entraba a la escuela técnica era porque yo ya de chico me orientaba mucho para el lado de los autos, motores y cosas así y entré a la escuela y me di cuenta que no es solo orientado a eso, sino también está orientado a distintos tipos de cosas como es electricidad, programación y cosas así, lo cual me terminó llamando mucho más la atención de lo que es la escuela porque nosotros de primero a tercero tenemos una orientación de más o menos todo lo que podemos llegar a ir viendo y después ya en cuarto nos vamos a especializar en maestro mayor de obra, técnico electromecánico y ahora que está técnico químico, ¿no Maxi? Exactamente. Perfecto. Y bueno, más que nada me llamó la atención todo lo que fuimos viendo durante esos primeros tres años y después ya dije, no, yo quiero ser técnico electromecánico y especializarme en esto debido a las cosas que podemos llegar a tratar. Bien, de acuerdo a las carreras que está mencionando aquí, Maxi Milano, podemos decir que son carreras con una inmediata inserción laboral. Bueno, te podría decir que 10, 15, 20 ofertas de trabajo en el año casi seguro tengo que me llaman a mí, las distintas empresas, comercios o instituciones para ver si podemos brindarles algún técnico para insertarse en el medio laboral y bueno, se hace muy difícil también porque egresan este año por ejemplo 30 alumnos y bueno, y la demanda por ahí es un poco más grande que esto y de estos 30 alumnos muchos no se insertan directamente en el medio laboral sino que van a hacer estudios terciarios o universitarios y esto hace que, bueno, esos alumnos tarden 5 o 6 años más y se perfeccionen o se profesionalicen en distintas carreras y bueno, también achica un poco el nicho de técnicos en la ciudad, pero sí es una inserción laboral directa y tiene un abanico de posibilidades inmenso cualquiera de las 3 carreras. Es más, técnico químico cuando se abre en monte van a ser los primeros técnicos químicos recibidos y no hay menos de 5 o 6 empresas que necesitan técnicos químicos. Estamos hablando de que cuando salgan esos chicos ya como mínimo hay 5 o 6 empresas que están esperando que se reciban los técnicos para poder incorporarlos. Qué bien, qué bien. Recuerdo una nota que tuvimos en determinado momento que hacías referencia que de una promoción prácticamente todos los chicos salían con trabajo. Pero eso vamos a hacer hincapié ahora en una declaración que hiciera un primer mandatario en su momento y vamos a estar comentándolo aquí. Contanos un poquito también qué es lo que te llamó la atención de esta institución. Bueno, mi nombre es Maite. A mí lo que más me llamó la atención más que nada son los talleres que hay. A veces vos estás pensando en una cosa y cuando vas y pasan los años son totalmente distintos porque cuando vas de arrancás no pensás que hay tanta automatización como hay o todas las cosas que vas aprendiendo en el año. Y nada, llega a suponente sexto, séptimo, que son lo más, es decir, más complicado, más prácticas. Y nada, ahí aprendes casi de todo lo que vas viendo en todos los años anteriores. Bien, bien. ¿Tu caso? La verdad me sorprendió mucho el tema porque yo, al igual que mi compañero, yo empecé pensando más en temas automotores y temas mecánicos y al final es mucho más, en nuestro caso, orientado a la electromecánica. Son circuitos automatizados, saber cómo funcionan, poder implementarlos automotores, junto al hecho de que somos técnicos electromecánicos y podemos desarrollarnos dentro del ámbito eléctrico. Como puede ser una instalación o... Bien, ¿por qué hago esta pregunta inicial? Porque es evidente y es lógico, según ustedes habrán podido apreciar, que de acuerdo a las inquietudes que tienen ellos, era esta la institución que los tenía que cobijar. Sí, en realidad nosotros también necesitamos escuchar a los alumnos dónde están sus necesidades y a su vez también tenemos que escuchar a las empresas para ver dónde están las necesidades de la empresa. Por eso es que hay, inclusive este viernes hay reunión, que es un encuentro que se llama Mesa de Copret, que es la mesa donde articulan educación, Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Donde ahí las empresas tienen sus demandas y a partir de las demandas de las empresas se definen las carreras que va a haber en las distintas instituciones educativas. Más allá también para que no se pisen unas con otras y para que tengan correlatividad, por ejemplo, en estudios superiores. Pero sí escuchamos la demanda de los chicos y bueno, y esto de las tecnologías que te van llegando, todo lo nuevo, que para el chico también está mucho más familiarizado en eso que por ahí nosotros mismos los profes tenemos que ir incorporando nuevas tecnologías todo el tiempo porque si no la tecnología nos pasa por arriba y bueno, tenemos que ir capacitándonos y a veces es un camino que se hace a la par junto con los chicos porque hay cosas que van surgiendo y las tenés que afrontar y tenés que llevar adelante y las tenés que desarrollar. El ejemplo es un trabajo que desarrollaron los chicos para una empresa CEL Sur de Abot que es un proyecto muy lindo y muy interesante que se hizo con esta empresa que fuimos solicitados por ellos para solucionar un problema de seguridad que tenían. En realidad primero surge a partir de que nosotros teníamos una demanda, una necesidad de insumos que estaban en faltante, que no podíamos conseguir y que por recurso económico nos ofertaron pallet en desuso que tiene mucho descarte de la empresa y bueno, con esos pallets se hicieron unos areneros para un par de jardines. Y bueno, ahí empezó el nexo entre la empresa y nosotros y bueno, a partir de ahí llegó la necesidad de ver si nosotros podíamos desarrollarle este proyecto que bueno, para nosotros es súper importante interactuar con una empresa donde el chico realmente va a poner todo lo que aprendió, todas sus capacidades pero no en un prototipo que lo mostramos en la expo y quedó ahí. No, no, en un proyecto desarrollado en la empresa que después tiene que funcionar tiene que ser eficiente y tiene que tener la menor cantidad de efectos posibles. Sí, tal cual. Bien, tenemos entendido que Celsur, la empresa de logística que está allí en la vecina localidad de Abbott, colabora permanentemente con la comunidad tanto como de Abbott como de San Miguel del Monte y en este tipo de proyectos también lo cual es digno de destacar porque bueno, es una empresa que se ha instalado que en su momento fue muy polémica su instalación allí en la vecina localidad pero que bueno, con el tiempo no solamente ha contribuido que en Abbott haya ocupación plena sino que también colabora permanentemente con la comunidad y con este tipo de proyectos. Tenemos un material respecto de eso para ver, a ver si nos acompaña el señor director directora en este caso, debemos decir, respecto de la empresa de logística Celsur y el proyecto que están armando los chicos. Ahí estamos viendo imágenes. Bien, los chicos se lo pueden ir cortando mientras va pasando el video. Bueno, los peatones o los trabajadores tienen que circular en una senda peatonal en la cual también circulan camiones y vehículos de gran porte. Entonces para evitar un accidente, sobre todo porque el ingreso de los camiones en este caso está saliendo, pero el ingreso es marcha atrás lo que nosotros implementamos fueron una barrera óptica a una determinada altura cosa que el camión lo sense y no lo sense una persona que vaya caminando. Bien. Lo que sucede una vez que el sense es que se encienden dos balizas que indican al peatón que va a cruzar un camión. Esto es más que nada por los días de niebla, lluvia o poca visibilidad. A su vez se le agregó una baliza, una sirena, para los trabajadores puedan escuchar y sepan no solo viendo, sino también escuchando. Perfecto, perfecto. También cabe destacar que tienen personal hipoacúsico y por eso también las balizas para que la persona que no puede escuchar que va pasando el camión pueda por lo menos tener alguna señal lumínica. Bien, perfecto. Cuando por ahí tratamos de establecer algunas diferencias entre lo que es inclusivo y no, esto realmente es inclusivo, ¿no? Y además, bueno, que aporta seguridad para los trabajadores. ¿Qué nos podés contar respecto de este proyecto? El primer proyecto que se planteó, o sea, una de las propuestas de nosotros fue hacer una barrera física, seria, pero nos pareció después que iba a ser un gasto insuficiente porque si la persona ya iba por el medio de la senda peatonal, no iba a servir. O sea, la persona iba a tener que adelantar el paso o volver. Y entonces después fue la segunda opción que pensamos en hacer la barrera luminosa con los sensores ópticos. Perfecto. Y esto fue a través de un trabajo de campo, o sea, fueron a la empresa, estuvieron observando ahí las problemáticas. ¿Cómo fue esto? Explícanos. Claro, a nosotros nos presenta la empresa la problemática que era del paso desde las oficinas hasta la parte industrial, que ahí está la problemática, que es la entrada de los camiones. Entonces a nosotros se nos presenta esto y nos piden una idea, una idea principal, una solución para evitar esto. Entonces nosotros presentamos la idea que estuvieron platicando los chicos. Bien. Y en este caso, ¿se barajan varios proyectos y se elige uno? ¿Cómo es la dinámica esa? Ellos nos presentaron en sí más proyectos. Este fue el que desarrollamos, el que terminamos aplicando, pero también dentro de la fábrica, dentro de la planta, está fallando. Sí, una máquina que hace el empaque, fracciona y empaca el producto que ellos distribuyen. Y bueno, cuando lo que hay en los containers es polietileno, es plástico, pellet de plástico. Entonces ellos lo que hacen es, al plástico lo fraccionan y lo ponen en bolsas de 25 kilos y esas las van acomodando en pallet, lo hace toda una máquina y después lo envuelve con un film, le pone una capucha y lo envuelve con un film. Bueno, tiene una parte de esa cinta transportadora que está rota y también la tenemos que reparar, que de hecho también se está haciendo ese proyecto, que también es muy importante y muy interesante para poder hacerlo con los chicos. Más allá de eso, bueno, sí nosotros le dimos algunas alternativas de esta solución para hacer esta solución de seguridad y bueno, se descartó de hecho la barrera física, por lo que decía Maite, y se tomó esta opción. Y de hecho también hay que seguir haciéndole mejoras, hay que seguir perfeccionándola porque a veces te encontrás con algunas problemáticas que no tuviste en cuenta o que por ahí nosotros le pusimos una sirena que, bueno, decí que tenía dos sonidos porque el primer sonido que tenía la sirena nos iban a echar todos los diabos porque sonaba fuertísimo, así que le pudimos poner uno que era un poco más leve y bueno, son cosas que después hasta que vos no ejecutás no te aparecen. O por prueba y error, ¿verdad? Sí, bueno, depende mucho, no sé si es prueba y error, pero sí depende mucho de lo que vos conseguís en el mercado, ¿viste? Claro, claro. Sí, por ejemplo, lo que es súper interesante, que ahora te lo van a contar los chicos, es, bueno, tuvimos que hacer un tablero, que en el tablero tuvimos que incorporar un PLC, que lo tuvieron que programar los chicos, que lo hacen por medio de un simulador, bueno, Alex, si querés contarle un poquito. Bueno, te cuento. Nosotros arrancamos con el proyecto, ¿no? Pero, obviamente, antes de ir a hacer todo lo que es lo físico en la empresa, nosotros tenemos que programar las cosas de antes y ir viendo cómo vamos a hacer. Trabajamos en simuladores, en las computadoras, para lo que es la programación del PLC, que sería el logo, que es el encargado, sería como el cerebro del tablero. Es el encargado de enviar las órdenes. Bueno, nosotros eso, primero antes de hacerlo en físico, lo hacemos en los simuladores, en las computadoras, y después se implementa en físico y ya de ahí se fija que funcione bien y si no se puede ir modificando hasta que obtengamos el resultado a requerir. Bien, bien, bien. Realmente muy interesante cómo también los chicos vuelcan sus conocimientos a la comunidad y se ven representados en proyectos que son de ayuda para, tanto en este caso la empresa, como también otro tipo de proyectos, como por ahí deportivos, que nos van a comentar ahora. Respecto de este proyecto, chicos, ¿qué más nos pueden contar? Bueno, y se está implementando en estos momentos en la empresa. Claro, sí. Está funcionando. Está funcionando, perfecto. Bien. Para nosotros es algo verdaderamente otra cosa, o sea, es algo distinto, porque estar en la escuela y hacerlo nosotros en la escuela, ir a la fábrica, y ves totalmente maquinarias que nunca viste en tu vida. Claro, claro. Ganás experiencia más de lo que ganás en la escuela de los conocimientos, y más el conocimiento de ir a la empresa y conocer la empresa, saber cómo se manejan, cómo es el funcionamiento de ellos, es verdaderamente buenísimo. Bueno, nosotros todos los años en la Expo hacemos proyectos, un montón de cosas, pero que nunca las llevamos a la realidad, a una empresa de verdad, con los problemas, cómo se trabaja, cómo trabajan ellos, el tiempo, los costos, todo esto para nosotros es experiencia, es todo nuevo, todo sirve. Qué bien, qué fructífero en este caso ellos mismos lo puedan manifestar de lo que significa esta práctica que finalmente se concreta. Esto es algo anecdótico. Yo he tenido oportunidad de ir a filmar esta empresa, y a mí verdaderamente lo que me llamó mucho la atención son estas grúas de grandes dimensiones que mueven esos containers como si fueran cajitas de zapatos, no sé si a ustedes les pasó esto, yo realmente me quedé maravillado con eso. Nosotros la primera visita que fuimos con Alex, también nos quedamos fascinados cómo funcionaba, toda la maquinaria que había es impresionante. El tamaño que tiene la maquinaria es increíble. Es impresionante cómo mueven esos containers, impresionante. Hay que tener mucho conocimiento también para esto, imagino. Sí, también había algunos proyectos con eso, pero también más complejos para desarrollar, que seguramente los iremos a ver si los podemos solucionar en alguna otra oportunidad. Muy bien. Nos hacías referencia, Maxi, que fuera de cámara, que también han realizado para otro distrito las famosas jirafas, los aros de básquet, que ya se utilizan aquí en el Polideportivo Municipal. Sí, exactamente, para la Municipalidad de Dolores nos acercaron el proyecto a la escuela y como ya sabían que nosotros habíamos resuelto tanto las jirafas de básquet de nuestro patio principal como las del Polideportivo, nos acercaron si podíamos también resolver eso y obviamente que dijimos que sí, con las necesidades que tenemos en la escuela no podemos desperdiciar ningún tipo de proyecto y bueno, se llevaron adelante, se ejecutaron con alumnos de séptimo año, en prácticas profesionalizantes de electromecánica y bueno, también ya están colocadas y funcionando en Dolores. Bien, perfecto. Aquí han sido, como decís, en el patio de la escuela y en el Polideportivo de gran utilidad estas jirafas. ¿Ustedes las bautizaron las jirafas? No, se llama así, jirafas de básquet. Gracias, perfecto. Y también tengo entendido que han desarrollado un proyecto de una silla hidráulica para lo que será la futura pileta climatizada. Sí, eso hace rato, ya fue hace dos o tres años, se hizo una silla hidráulica que era para personas discapacitadas para poder sumergirlas y también una bicicleta sumergible para que puedan pedalear en el agua, más que nada para rehabilitación. Son estos dos tipos de estructuras. También esas se fueron entregadas a la municipalidad en su momento y supongo que irán a ser instaladas en la pileta. Bien, bien. ¿Y ustedes, chicos, qué sienten en lo personal cuando ven concretado, como recién referían, un proyecto como el de Celsur, por ejemplo, o este tipo de proyectos cuando los ven que ya están instalados, que están funcionando? ¿Qué sienten en lo personal ustedes? La verdad que es algo no solo increíble, sino también muy importante porque lográs aplicar tus conocimientos de tantos años y no solo salís de lo que es trabajar en un simulador y en una maqueta para trabajar en un lugar y encima que va a ser algo utilizado y de necesidad. Es algo muy importante, la verdad. Aparte, que una empresa te vaya a buscar a una escuela como un alumno y te lleve a un lugar para poder trabajar es increíble. Bueno, esto que está refiriendo. Mayte, contanos un poquito. Nada, es muy... para mí fue muy espectacular. O sea, es como decía Alex, es estar en conocimiento de la escuela, siempre, o sea, las compus que decimos, pues decimos, hacer que ande, que funcione, a llevarlo a la realidad. O sea, también tenés sus problemas que tenés que solucionarlo y buscarle la manera de la vuelta hasta que encontrás el problema y quedar solucionado. Pero es algo buenísimo. ¿Y tu caso? Para mí fue satisfactorio ver que ande, que esté en funcionamiento porque es un trabajo que lleva tiempo, lleva esfuerzo. Ver que nosotros lo hicimos, nuestros compañeros, los profesores, todos colaboramos para que ande, se instale. Es satisfactorio, más que nada. Y gratificante. Respecto de, bueno, un poco sin tocar, digamos, lo que es la parte política en sí, pero un poco fuera de cámara, estábamos hablando respecto de lo que son los financiamientos de las instituciones educativas a partir de este nuevo gobierno que resulta ser, esto es un calificativo que yo mismo voy a otorgar, rupturista en algunas cuantas cuestiones, ¿no? Se ha planteado como un nuevo modelo. ¿Cómo encuentra la Escuela Técnica de San Miguel del Monte esta situación, Maximiliano? Es muy complejo. Es muy complejo para solucionar, ya que hacer funcionar una escuela, una institución educativa de corte técnica, ya sea agropecuario o sea técnico electromecánico o la tecnicatura que fuera, necesita infraestructura, necesita insumo, necesita herramienta, necesita inversión. Por eso es que hay una ley nacional, que es la Ley de Educación Técnica, que es la 26058, que tiene en su artículo 52 el financiamiento para la educación técnica, para toda la educación técnica, superior, agraria, técnico secundario, bueno, para todo. Este centro de formaciones profesionales, que lo que dice el artículo 52, no me quiero extender con este tecnicismo, pero el 0,2% del Producto Bruto Interno Anual se destina a educación técnica. Bueno, en el presupuesto 2025 esto no figura, en el artículo 27 del presupuesto 2025 elimina este artículo 52 de financiamiento de la educación técnica, por lo que se va a ver afectado un montón de cosas dentro de una institución. Te doy un ejemplo. Hoy a la tarde me dijeron, se acabó el gas para soldar con la MIG. Un gas que es una mezcla de 20% de carbono, gas carbónico, y 80% de argón. La carga de un tubo como el que yo llevé, que es un tubo de 4 metros, vale 120.000 pesos. Y yo gasto, los chicos, los profes, para enseñar a los chicos, gastan 5, 6 tubos de estos por año, solamente para soldar. Después, bueno, hay que comprar cable, hay que comprar resmas de hojas para los chicos de maestro mayor de obra, que están haciendo, por ejemplo, unos proyectos espectaculares los chicos de maestro mayor de obra. Pero le tenemos que brindar también los insumos necesarios para que ellos los puedan desarrollar. Imprimir un plano para maestro mayor de obras, hoy vale 20.000 pesos. Un plano. Entonces, se hace muy complejo si vos no tenés empresas que te apoyen, un distrito que te acompañe, una municipalidad que esté presente, el Estado Nacional que brinde el financiamiento necesario para poder funcionar, es muy complejo. Y cae siempre en lo mismo, decir, bueno, chicos, necesitamos que traigan tal cosa, y bueno, las familias, así como la situación económica está compleja para la escuela, para las familias también está compleja. Entonces, voy a decir, bueno, ¿hasta dónde puedo pedirle a las familias para que me respondan a, siendo que la escuela no necesita 500 pesos para funcionar, necesita 5 millones para poder funcionar, ¿se entiende? Para hacer funcionar todos los talleres. Entonces, es una situación complicada, es una situación muy compleja, que por eso es que agradecemos tanto la colaboración de las empresas, por eso es que agradecemos tanto este tipo de proyectos, porque esta empresa, si bien el desarrollo que invierte, lo invierte para su funcionamiento, invirtió no menos de 2 millones de pesos. Pero esos 2 millones de pesos que invirtió en su empresa, los hizo pensando en la escuela técnica, y estos chicos pudieron desarrollar hoy, trabajar en un PLC, que nosotros tenemos un PLC logo, pero es de cuando yo era alumno, así que te imaginas la antigüedad que tiene el PLC que tenemos en la escuela. Y ellos trajeron un PLC de última tecnología, y lo pudieron programar, y pudieron armar un tablero, y pudieron ponerlo en funcionamiento, cosa que si la empresa no nos acerca a este tipo de trabajos, no lo hubiésemos podido hacer. Entonces, para nosotros, el vínculo con empresas, con comercios, con instituciones, es fundamental. Cosas chiquitas, Acerradero, Los Talos, por ejemplo, nos acercó para hacer unas rueditas para las mangas de las vacas, para un dispositivo que son las trancas. Y bueno, la hicimos con los chicos de cuarto, nos dio el material, nosotros torneamos, y a cambio nos devolvió guantes. Guantes de trabajo. Entonces, ese tipo de trabajo, a nosotros nos sirve, porque primero, enseñamos, damos los contenidos que tienen, los chicos adquieren las capacidades necesarias, y a su vez, tenés de vuelta guantes de seguridad. Y bueno, como esas, te podría nombrar un montón de cosas. Pero, por ejemplo, agraria, si bien la escuela agraria de acá de Monte es de gestión privada y tiene con qué resolverlo, agraria del Estado, yo no sé cómo va a ser para darle comer a los animales. Esa es una pregunta. Si bien no es mi campo de acción, porque yo soy escuela técnica, lo que suspende esta ley es eso, justamente. Tal cual. Como bien dijiste, es una situación compleja. Muy. Muy compleja. Porque también en este caso, bueno, podríamos establecer que hay prioridades, ¿no? Muchos podríamos llegar a manifestar que la educación es una prioridad, casi diríamos, la máxima prioridad. No una serie de televisión que se va a emitir, supuestamente, una de las plataformas más exitosas, que protagoniza el primer mandatario, que se ha publicitado por todos los medios habidos y por haber. A ver, digo, esto es un pensamiento mío, señora, no se ofenda al respecto, pero bueno, digo, de cara a esta nota que estamos haciendo, con la importancia que tiene el futuro de estos chicos, y sobre todo los proyectos que van a desarrollar en pos y en beneficio de la comunidad, digo, si hablamos de prioridades, esto es una opinión meramente mía, de la cual me hago cargo. A ver, aportando a esto que vos estás diciendo, por ejemplo, el hospital compró 30 mesas para desayuno, que estaban en condiciones no demasiado buenas. Desde la escuela nosotros pusimos nuestra mano de obra y nuestros insumos, ellos pusieron los materiales que eran necesarios para reparar las mesas, y estamos reparando todas estas mesas que compró el hospital para que estén óptimas para el uso de nosotros mismos, que en algún momento somos pacientes del hospital. Obviamente la escuela no le cobró al hospital nada, porque es lo que corresponde a una institución como el hospital. Esto es una escuela técnica, que brinde servicios a la comunidad, devuelva a la comunidad las capacidades que los chicos van aprendiendo y sea útil para todo el distrito. Eso es lo que nosotros planteamos y necesitamos. O sea, dicho de otra manera, no pedimos caridad. Lo que pedimos es, bueno, nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Que la comunidad nos tenga en cuenta para resolver esto, y eso hace que el círculo pueda empezar a cerrar y de esta manera sí poder hacer funcionar la escuela, y que los chicos sigan adquiriendo capacidades, sigan podiendo aprender, a partir de poder seguir armando y solucionando distintos proyectos y haciendo distintos desarrollos. Cuando arrancábamos hoy esta entrevista, yo hacía referencia a las declaraciones de un ex primer mandatario en ocasión de inaugurar justamente una escuela técnica que fue Alberto Fernández y que manifestó así a modo personal en su elocución que el Estado debía tener un rol importantísimo en el financiamiento de las escuelas de oficio y de las escuelas técnicas. Algo a lo cual yo adhiero, ¿no? Más allá de... Reitero, no hablemos de la cuestión política, una cuestión personal. Hubiera sido fantástico también que se aplicara ese pensamiento, ¿no? Pero digo, ¿estás de acuerdo con esto, Maximiliano? Bueno, porque vemos en nuestro país una gran necesidad de trabajo, ¿no es cierto? Y lo que justamente hacen las escuelas de oficio y las escuelas técnicas es sacar, digamos, personal capacitado para lo que se requiere. Totalmente de acuerdo, no quiero extenderme mucho hablando con cuestiones políticas, si bien esto es política educativa, la educación no es un gasto, es una inversión y todos pasamos por esos lugares y los países funcionan gracias a que nos capacitamos. La riqueza más grande que tiene un país es ciudadanos capacitados para resolver problemas, todo tipo de problemas. Pero bueno, es fundamental que nosotros, desde adentro, los directivos de las escuelas, les sigamos poniendo el hombro de vuelta, como yo te dije, no es pedir calidad, sino de, muchachos, miren que nosotros estamos preparados para resolver un montón de cosas. Vengan a solicitarnos, vengan a hablar con nosotros, porque entre todos podemos hacer un montón de cosas, podemos lograr un montón de cosas. Eso es simplemente este mensaje, más allá de que obviamente el financiamiento es totalmente útil, pero sí, la educación es la base fundamental. Y bueno, ya te digo, las escuelas estamos preparadas para resolver un montón de problemas y bueno, será cuestión de ver cómo afrontamos este momento y cómo lo superamos. Bien, bien. Sería realmente prioritario que no solamente todos los gobiernos revean estas situaciones y la necesidad como, o sea, la necesidad real que están planteando ustedes el día de hoy, que sin este tipo de elementos que se necesitan, no se pueden brindar las clases realmente. Y no, si, por ejemplo, lo que te decía, si yo no recargo el tubo de MIGS-20, los chicos no pueden aprender a soldar con la soldadora MIG, no soldar con la soldadora MIG. Hoy es decir, bueno, estoy afuera del 80% de lo que es la soldadura de estructura, sino más del 80%. Además, en cuanto a la educación, esto que me preguntabas recién vos sobre la importancia sobre el trabajo. Está normado y está estudiado de que el trabajo de empleo, que responde al trabajo de empleo, es aproximadamente un 30% del nicho de trabajo completo. El empleo es el 30%, el otro 70% es el trabajo por cuenta propia, de PYME, es el trabajo de cooperativas. Por lo que, también, un alumno, no solamente que cuando se reciba puede llegar a ir a trabajar a una empresa, sino que, como vos decías hoy al principio del programa, el valor que tiene el título, puede desarrollar su propio empleo, su propia cooperativa, puede, no sé, esto de armar una empresa, cada uno puede desarrollarse en el ámbito que más le parezca. No necesariamente tiene que ir a caer a una empresa, es hacer un empleado de una empresa. Y, bueno, también, eso aumenta las características, las capacidades que puede llegar a tener una persona para desarrollarse económicamente. sin ir más lejos, es muy grande la necesidad que tenemos acá en San Miguel del Monte de distintos oficios. Si vos tenés que ir a buscar a un electricista, tenés que ir a buscar a un carpintero, tenés que ir a buscar a un plomero, tenés que, bueno, un service para arreglar un lavarropa, no hay muchas opciones. Tal cual. Entonces, todo eso sale de dónde? De las escuelas técnicas. Tal cual. A eso me refería justamente, que hay más demanda que oferta, ¿no?, de estos oficios. Y has tocado algo que para mí también es fundamental, que debería desarrollarse mucho más o por lo menos ahondar mucho más en lo que es el cooperativismo, que es maravilloso. Y que tantas fuentes de trabajo también genera. En algún momento vamos a hablar un poco de eso también. Chicos, ¿quieren mencionar a quien está allí fuera de cámara? ¿Por qué ha quedado fuera de cámara este alumno? ¿Porque no teníamos espacio? Claro. Ah, bien. Menciónenlo, mándenlo al frente. ¿Quién es? Agustín Balín. Agustín, nuestro compañero. Agustín, también ha trabajado con ustedes en el curso. Sí, en realidad todo el curso. En realidad todo el curso trabajamos. Somos varios trabajando, pero hoy vinimos un par a la cara, por así decirlo. Si nos ponemos los 20 acá, nos echan. Claro. No, no entramos todos acá. Agustín se lo ve totalmente deprimido por estar allí fuera de cámara. Está contento, bien. Chicos, como aspiraciones personales de ustedes, ¿qué es lo que, por ahí, no sean, digamos, tímidos en cuanto a soñar, a proyectar? Hay que proyectar en grande, como se dice. ¿Qué es lo que esperan personalmente cada uno de ustedes poder lograr? Como principal, poder recibirme de la escuela, ya queda poco. Y poder, no sé si ejercer mi título, pero seguir estudiando alguna rama parecida, algo industrial, seguramente. Todavía no tengo muy bien decidido qué, pero va más apuntado en lo que es el lado de automotores, etcétera. Y nada, seguir más o menos por ese lado. Bien. ¿Tu caso? Obvio es terminar siempre la secundaria, más el título que te brinda la escuela sería, pero no, mi rama es totalmente distinta sería. Yo me iría a estudiar medicina. Ah, bien. Es muy distinta, pero bueno. Pero bueno, una formación más interesante, lo técnico, también la medicina. Bien, bien. ¿En tu caso? Sí, a mí me gustaría una vez terminada la escuela poder estudiar algún tipo de ingeniería, ingeniería mecánica, automotriz, poder matricularme, en el futuro poder tener mi propia fábrica, poder decir, yo trabajo para atrás, yo soy alguien, ¿entendés? Soy un técnico reconocido dentro del espacio. Bien, bien. Un poco, está bueno este mensaje que están dando los chicos, un poco para contrarrestar ese constante, ese mensaje tan lapidario que dice que la juventud, que la habla, ve que hay mucha gente, señora que habla y que dice que la juventud no sirve para nada, que no tienen aspiraciones, que bueno, acá tiene tres ejemplos y muchos más que realmente están pensando en su futuro y en el de los demás también. ¿Y Agustín? ¿Qué quiere decir Agustín? ¿Qué quiere estudiar? No sabe todavía. Está bien, todavía tiene tiempo para evaluarlo. Maxibiliano, agradecerte por esta visita con los chicos también y contanos un poco lo que vamos a ver antes de la pausa es un video respecto de las empresas que acompañan a la escuela técnica. Bien, a raíz de que, bueno, estamos cortos de divisas como veníamos explicando, surge un proyecto que viene de la dirección de técnica que se llama Proyecto Draster que es para implementar robótica en el ciclo básico y bueno, y esto nos llevaba un montón de plata que en realidad es hacer autos que funcionen con una característica robótica, una pista para correr carreras tipo Draster, ¿sí? En línea recta que están fabricando los chicos de primero y segundo año y los de tercer año están haciendo un metegol robótico pero para poder armar esto bueno, eran 56 autos que había que armar y bueno, con controladores, con placas, una plaquita vale 15 mil pesos y había que comprar 56, bueno, un motor vale 8 y había que comprar 56 y así. Entonces decidimos armar esto de buscar sponsor para publicitar este proyecto que va a estar expuesto en la Expo y bueno, gracias a Dios tuvimos una aceptación bastante importante y colaboraron con 10 mil pesos la mayoría de los sponsors y esto nos brindó los recursos necesarios como para poder afrontar este gasto y poder llevarlo adelante entonces está muy bien reconocerlos y agradezco a todos ustedes que bueno, que pueden también publicitar un poco esto y pueden mostrarle a la comunidad todos los comercios que colaboran con la escuela y las empresas que colaboran con la escuela. Qué bueno esto de la robótica, imagino lo que deben entusiasmar a los chicos y respecto de esto por estos días se conoció que dos chicos argentinos obtuvieron un primer premio una mundial de robótica algo de esto bueno, yo no tengo el tecnicismo en estos momentos fue una noticia que leí al pasar pero digo, bueno la capacidad que tenemos en este país ¿no? Si arma a nosotros y no quiero adelantar mucho pero en la expotecnia que va a ser 14 y 15 de noviembre los chicos de quinto de sexto y séptimo están trabajando en un robot que estamos armando con inteligencia artificial maravilloso de monte para la comunidad qué bueno realmente increíble chicos les agradecemos su visita siempre bienvenidos a este espacio lo mismo reiteramos para vos Maximiliano como siempre es muy grato para nosotros dar a conocer a la comunidad en todo en lo que están trabajando los chicos en alguna expotecnia que seguramente este año vamos a visitar hemos visto que armaron hasta un avión ahí los chicos en un momento y algo que me gustó muchísimo una vez una estufa económica para familias que no tienen recursos que la habían armado los chicos también así que hay cantidad cantidad de cosas para ver va a haber un montón de cosas para ver dejame agradecer a los que hacen posible esto los que colaboran la comunidad que nos da una mano porque si no esto no hubiese sido posible por ejemplo el CPEAC que es esta institución de monte que pensó en nosotros para la fabricación de una mesa de impresión y de atriles que esto también nos sirvió porque trajo trabajo y recursos para poder realizar diferentes cosas este bueno a todos los que nos ayuden nos dan una mano a los alumnos que piensan en la escuela técnica como opción a las familias que eligen la escuela técnica como opción y a los profes que le ponen profes y todo el personal ¿no es cierto? desde los auxiliares preceptores mis compañeros del equipo directivo que me aguantan en todo este y bueno los profes que son los que hacen realidad esto porque en realidad los que están al frente de todo esto son los profesores los del ciclo básico los del ciclo superior los de formación general los de técnico específica los jefes de departamento que trabajan un montón pero impresionante lo que laburan así que bueno agradecerles porque funciona gracias a que ellos le ponen corazón muchas gracias por su visita el día de hoy chicos sigan imaginando sigan creando no tengan límites y les agradecemos por parte de toda esta comunidad el muy buen trabajo que hace y que nos representa muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Maxi que lo veo por acá por los estudios ya volvemos no se muevan allí no se muevan allí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!